Y también ya inicia la cuenta regresiva para esta feria, la más hermosa de la esperanza, de la abundancia, Feria de Alacita. Y por supuesto los expositores ya van instalando sus puestos, ¿no es cierto? Víctor Hugo Rojas nos tiene todos los detalles. Melisa, es una belleza esta tradición que vivimos en la ciudad de La Paz y que se ha replicado en todo el país. Ahora estamos en la pre-feria de la Alacita, porque acá se vende por mayor. Y en unos días más, el 24 de enero, al mediodía, arranca la feria tradicional de la Alacita, ya la feria estable en el Parque Urbano Central. Pero la pregunta que se hacen todos, ¿qué es lo que vas a comprar en esta Alacita? Yo ya he pensado, tengo mi respuesta. Yo quiero saber, Denise Quiroga, ¿qué va a comprar en la Alacita? Voy a comprar dinero, voy a comprar canacita y voy a comprar un bebé. A un bebecito. Te voy a decir, Denise, quiero que Hugo me acompañe en la cámara. Yo creo fervientemente en esta tradición, yo te voy a regalar el bebé. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo, yo también. Y bueno, hay algo que también está relacionado, mi querido Víctor Hugo, es que se dice que hoy, bueno, este año en realidad es año del dragón. Entonces hemos visto que muchas caseritas también están implementando aquello. Sí, sí, bueno, el dragón, tenemos a la Virgen de Copacabana también. Son parte de las tradiciones, tú muy bien lo apuntabas y ya teníamos esas novedades, don Lalo. Es el año del dragón y adicionalmente usted tiene todos los amuletos que traen suerte y fortuna. Claro, justamente, entre todo, buenas noches acá al pueblo boliviano. Gracias por las costumbres que se realizan en este país, Olivia, y gracias por la invitación también, nosotros somos parte del Perú. Venimos a compartir un rato de acá, en esta feria, gran feria, que somos invitados por la paz. Ah, es una feria muy linda la que se vive. Claro. Y ustedes se suman también con toda esa energía y traición. Claro, justamente estamos acá para poder entregar a la gente de la población los amuletos que les traemos para el pueblo. ¿Y qué amuletos son estos? Rapidito me va mencionando uno a uno. Este es un llamaplata, ¿ya? Este es para llamar a la clientela, el negocio y al cliente. Es una mano imantada, ¿ya? La canata es la abundancia de progreso, para que todo el año no le falte la abundancia en el hogar. Esa es la tradición, la costumbre. ¿Las cerraduras? Las cerraduras son zapatos de caballo, es entrada de trabajo. ¿De aquí los ataditos? Los aguayos, acá hay, mira, acá hay 100 mil dólares, capital para poder comprar lo que sus deseos se cumplan menos a la gente. De su terreno, su casa, su carro. Y lo de Lalo, yo le agradezco. Y adicionalmente tenemos acá los dragones y las virgencitas. ¿Cuánto me sale esto? Está saliendo por mayor. Está saliendo a 300 pesitos. ¿El 100, el 10? La docena, la docena. La docena, 300. Ah, muy bien. ¿Todo por mayor? Todo por mayor. ¿Hasta cuándo van a estar acá? Hasta el 24. Hasta el 24. El 24 termina la preferia de la Alacita, Denise. Aquí solamente se vende por mayor, todo por docena, por 100, es lo que están vendiendo nuestros artesanos. Todo se hace a mano, todo se hace en miniatura. Es un trabajo muy delicado el que se tiene acá. Y bueno, ahí está la pasión, ahí está todo lo que es este trabajo que le da vida a la Alacita. Que además es patrimonio, patrimonio de la humanidad, recordemos. Sí, claro que sí, Víctor Hugo. Y yo tengo la duda, ahora, bueno, van a recoger esta jornada los mayoristas, porque ya he visto a los artesanos que están instalando sus puestos. Y mientras se hace esta venta de mayoristas, ¿hay algún ritual? ¿Hay saumerio también para los que compran por mayor? Sí, sí, te cuento que sí, porque la gente viene y aprovecha a comprar billetitos, por ejemplo. Por mayor es más económico. Y lo que sí he sentido, un aroma a incienso por acá, estamos en la calle Juan de la Riva, conexión con la Simón Bolívar. Así que seguramente también uno puede adquirir para revender, porque eso es lo que ocurre, lo que esto se está comprando por mayor. Se lo va a vender seguramente en el parque urbano central, se lo va a vender en las ferias del 24 al mediodía, en las iglesias populares de la ciudad. Porque ya te decía, esto se replica en toda la ciudad, en todo el país. También los están llevando al interior y seguramente los ahuman para que les vaya muy bien en las ventas, Denise. Claro que sí, bueno, gran cantidad de expositores que estamos viendo. Hay gente, por si acaso, si hay congestionamiento, aunque no lo creas, estamos en domingo, pero también la avenida Camacho y esta Juan de la Riva están cerradas. Bueno, están avanzando lentamente, la Juan de la Riva sí está cerrada, pero la gente ya se está emocionando. Ya quiere comprar esas miniaturas para que se hagan realidad. Hay muchos sueños. Dime, Víctor Hugo. ¿Tú no me has preguntado qué me voy a comprar? ¡Ay, cierto! ¿Qué te vas a comprar, Víctor Hugo? Pero si lo tienes todo. Yo lo que necesito este año es un sueño personal, billetes, pasajes aéreos y una maletita para viajar con toda mi familia. ¡Ay, qué lindo! Necesito ir a visitar a mi hijo. ¡Qué linda vacación sería! Hazlo, hazlo con mucha fe, con mucho amor, así seguro está la gente porque así se hace. Cuando uno tiene esta tradición y esta fe en la abundancia y en todo lo que va a recibir y trabaja por esos sueños, por supuesto que se van a hacer realidad. Así que bueno, yo creo que ya la cuenta regresiva para el 24 está avanzando. ¿Has encontrado lo que querías, Víctor Hugo? Sí, 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 está muy lindo todo esto y me voy a quedar a la espera de la tradicional feria. ¿Hasta cuándo van a estar, mamita? Hasta el 23. Tenemos la novedad de los dragones fumadores. Fumadores. ¡Ay, qué lindo! Bota el humo por la boca. Luego del 23 que tiene la preferia de Alacita, ¿dónde se van? Algunos vendemos el día 24 en diferentes lugares. ¿Es iglesias? Es iglesias, sí. Yo, por ejemplo, vendo en Alonso de Mendoza y en la Exaltación en Obras. ¿No se van aquí al partido? No, algunos no. ¿Algunos sí? Algunos sí. Invita entonces que el 24 puntual tiene que estar para que se cumpla todo lo que piden. Ah, ya invitamos a toda la gente primero que pasen aquí por los mayoristas a la Juan de la Riva a adquirir sus dragones, sus elefantes. Y el 24 les esperamos en todas las iglesias, en todas las plazas a mediodía. Esa es una cita que tenemos con nuestras caseras, Denise. Eso, Victor Hugo, muchísimas gracias. Entonces aprovechemos también para comprar, para dar regalos. Traigan muchas gallinas doradas, gallos dorados también, porque aquí hay muchas personas que quieren esos regalos. Gracias. Desde nuestra unidad móvil, periódala cita.